Música Música Arriba, arriba los corazones Oiga, y es que aquí si hay mujeres bellas Con todo el respeto que se merecen los machos Las mujeres son bellas entre ellas Pero somos más bellos ellos encima de los bellos de ellas ¡Sí, sí! Música Música Dígalo Dígalo Voy a hacer que sí, año sí Me compré mi caballito Mi caballito de hacer Es el que yo necesito Pa' trabajo y pa' entrenar A decir, yo puedo ser Ya que seas un campeón Con el chino Rafael Me compré mi caballito Con el correcón de sin pan Mi caballito de hacer Contigo voy a ocupar Me compré mi caballito Con el correcón de sin pan Mi caballito de hacer Contigo voy a ocupar Música Y que viva las Mercedes Muchos niños Con el correcón de sin pan Con el correcón de sin pan Y que viva las Mercedes de caballito y acero, contigo voy a trompar de caballito y acero, contigo voy a trompar de caballito y acero, contigo voy a trompar con caballito y acero, contigo voy a trompar de caballito y acero, contigo voy a trompar de caballito y acero, contigo voy a trompar de caballito y acero, contigo voy a trompar contigo voy a trompar vaya a enviarle los Dani�見 edge 위νuns ven donde esta el blanco Papito está malito Porque le dio un ataque al corazón Como una atroposis No malito Ya, Elio Se acuerda de muchas cosas Doña Matilde Está bebiendo, ¿no? No, no, está bebiendo Por eso A ver, venceditas Edilba Diga Impacto Ay, amor ¿Todo me le ha ido? Ay, qué bueno de verlo Sí, voy, estoy buscándolos Buenas A ver, zorro ¿Por qué le dicen zorro al hombre? Porque Gerardo, ah, gallina La primera que robaron la del papá Para el cocho, los amigos Chicle ¿De qué hombre? ¿Qué va, chicle? ¿Qué va, chicle? Caballepalo 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 Yo, caballepalo, caballepalo Buenas noches Ah, no, es que yo estoy organizando un encuentro de charlistas aquí ¿Por qué no vine? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? ¿Qué amigo? Caballepalo Pues vine Caballepalo Claro, pero vine, papá Ay, yo lo dije a saludar al padre Julio Tampoco yo a venir hoy, toche Que esconde, padre Ahí, ¿dónde está su papá? ¿Dónde es que está? A ver, Mírez ¿Y Liliana no vino? Ay, primita No la había saludado Milaña A ver, doña Benilda Para que la vea don Fernando Para que la vea don Fernando A ver Pasa, chicle Igualmente Madre viejito usted Que está malito Hola, Ima Qué gusto Gracias, señor Qué gusto Escucheme Bueno, de verdad Mi saludo Que es realísimo Para los chistes de las leyes ¿Vale? ¿Vale? Mi saludo Es que sabe Que es el que la gente Que es 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 la gente Ah, que quiera Ya fue un malestar Es que eso Oye, Barba Es que a mí me distimo A la ciudad de hoy Y lo que más me parece Es más amargayo Por ahí viene un amigo que estuvimos en el Colegio de San Canata con el señor José Carmen Velasquez hoy con gran orgullo en el pasamiento de Santander por ahí lo ven y más tarde nos dará el gusto de saludar aquí el señor José Carmen Velasquez y hoy lo vinimos reconociendo el muy queridísimo Carlito, periodista ahora con mucho orgullo nombrarlo acá y con mucha honra del grupo Café y Carranga que también me imagino que nos irá promocionar allá en el municipio de Santander en Bucaramanga señor José Carmen Velasquez yo quiero que también usted le brinde un saludo muy especial a su gente